Sin embargo, a pesar que la gran mayoría, casi la totalidad, millones de salvadoreños están felices con lo que se está haciendo, hay algunas decenas de personas, decenas, 40, 50 personas, que están molestos por lo que estamos haciendo. Y no hablo de los financiistas, de los partidos políticos, de los protectores, de los pandilleros. Ellos no van a cambiar, porque para ellos están perdiendo su brazo armado. Ellos tenían su brazo político, AREN y el FMLN, tenían su brazo empresarial, su brazo gremial, sus tanques de pensamiento, sus ONGs, pero también tenían su brazo armado, con el que tenían sometida y atemorizada a la población salvadoreña. Ese brazo armado lo están perdiendo. Perder ese poder para ellos debe ser doloroso. Y por eso es que han salido todos a defenderlo. Pero no me refiero a ellos, que ellos ya sabemos. Me refiero a las 50 o 60 personas que fueron a protestar afuera del penalito, por su familiar. Gracias.